Música Gracias, Capi. Música 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 Buenas tardes. En primer lugar, como siempre, agradecer la presencia de los medios de comunicación. Y en este caso, son de una comunicación que nos acompaña hoy aquí. Y estamos en Matalascaña, donde se está celebrando el torneo de pádel provincial por equipo. Este torneo, bueno, pues vienen los equipos representados de toda la provincia y sirve como clasificatorio para el campeonato andaluz. El equipo que gana aquí, el equipo que se clasificará para el campeonato andalucía, por otro lado, se han dado la entrega de premios de lo que ha sido la fase regular, que empezó a jugarse en octubre del año pasado y terminó en mayo más o menos de este año. Y ahora se están dando los premio, este torneo, este torneo, este torneo, este torneo, este torneo, este torneo, está organizado por la federación andaluza de pádel, si es cierto que por la delegación unubense, que es la que está organizando el evento aquí hoy, y siempre con el apoyo del club APC de pádel, que es uno de los clubes más importantes que hay en nuestro municipio y donde tiene en torno a 200 socios por parte del club APC de pádel. Nosotros estamos encantados de que hayan escogido Matalascaña, porque aparte de ese epicentro del pádel hoy, también hay que mirar la parte y la vertiente turística que responde en este torneo. Hoy vienen representados, como digo, no solamente el equipo local que está jugando nuestro equipo APC de aquí de Almonte, sino equipos de Bea, equipos de Cartaya, equipos de Lepe, equipos de Ayamonte, equipos de Huelva Capital. Es decir, toda la provincia está representada hoy aquí, en nuestras instalaciones de Matalascaña, y nosotros desde que nos hicieron el ofrecimiento nos tiramos para adelante con ellos en cuanto a la organización del evento. Y nosotros encantados. Los torneos que se han jugado han sido tanto masculino como femenino, y hay en torno a unos 120 participantes entre todas las categorías masculinas y todas las categorías femeninas. Y eso habla también de la inclusividad del pádel, la inclusividad en este deporte, que cada vez va más, que también el deporte femenino va creciendo en la provincia, y en este caso específico en el pádel. Son más las mujeres que están haciendo y practicando deporte, y es un aliciente más para nosotros, para haber tirado para adelante también, como decía, para la organización del evento. Así que nada, estamos disfrutando hoy aquí, de esta tarde, que al final se avance todo en el mismo día, y va a hacerse durante el fin de semana, entre hoy y mañana, pero al final, por lo visto, la organización ha estimado que se termine hoy, y disfrutando hoy del pádel aquí en Matalascaña, y esperemos que no sea la única edición que se haga, esta primera, ya que nosotros estamos interesados en que se siga promocionando nuestro territorio y promocionando el deporte, y que sea la máxima edición posible la que sepan disputar aquí en Matalascaña. Muchas gracias. Gracias.